Música Mi hermano buenos días Son las 9.36 de la mañana En estos momentos voy a ir al autoservicio A la tienda de comida ya que aquí en Estados Unidos Casi no hay mercados No hay mercados Los únicos mercaditos son como Aquí en Houston hay como 4 Pero esos se encuentran En el lugar de donde vivo Se encuentran A media hora 40 minutos Ahorita en estos momentos Voy a ir a la tienda de comida Al autoservicio como te dije Este es un domingo tradicional Porque pues en la mañana Tenemos que como se llama Que hacer Las compras Muchas personas que no tienen lavandería O lavadoras en su casa Dentro de su apartamento Tienen que ir a lavar la ropa Porque no hay tiempo entre semana Tenemos que venir a comprar Lo que es la comida El lonche Como se le dice También tenemos que Que hacer nuestras actividades Más que nada Tenemos que ir a la iglesia Porque pues Recordemos que tenemos que darle Gracias a Dios Muchas veces no podemos Por ciertas cosas En este autoservicio Encuentras de toda la comida Hay una cadena Aquí nada más es pura comida Hay una cadena Que se llama Walmart Es encuentras herramientas Llantas De todo Aquí también hay llanteras Hay todo Pero casi Pues Siempre se utilizan Los autoservicios Casi siempre Para poder ir a comprar comida Aquí el americano Pues Se hace que Que compres las cosas Me está haciendo bien Te hermano Te dejo Está un poco frío Me voy acercando A la tienda A comprar Mi comida En la despensa ¿Cuál es esto, hermano? Aquí estoy en el carro De mi esposa Ahora sí Me mando De compras Acabé Para otra tienda O autoservicio Los videos Tal vez Pues No son muy bonitos Pero Por lo menos Te enseño Lo que es El Una rutina De aquí De nosotros Los inmigrantes Porque pues Desde hace 20 años Me salí De mi país Casi Y pues Hasta la fecha No he podido Regresar Como te dije Aunque la jaula Sea de oro No deja de ser prisión Vivimos cómodamente Vivimos bien Trabajamos duro Porque pues Este país Es de puro Inmigrante Salvadoreños Hondureños Colombianos Cubanos Este país Así es Este país Es de puros Inmigrantes Hoy Te voy a A un Pequeño Una pequeña Tienda De comida Una pequeña Tienda O autoservicio O Abarrotes Como le llaman Ustedes por allá De salvadoreños Porque necesito Comprar Queso salvadoreño Que nosotros Bueno Que a mi Como mexicano Me gusta mucho Pues aquí estamos Mi hermano Yo vivo Al norte De Houston De la ciudad En las orillas Aquí el centro O como le llaman El downtown Queda A 30 40 Minutos A 110 Kilómetros Por hora Lo que Igual A 60 Millas Porque aquí Son La velocidad De sonda Aquí son Por millas No son Por kilómetros Ya nos Ya nos indica Que estamos Pasando Después te voy a firmar El trayecto De mi casa A mi trabajo Espero que Pues que sea de tu agrado Hermano Te digo Esto Esto nada más Esto es el La orilla Uh Falta mucho Esto Estos son Como 5 6 Millas A la redonda Donde yo vivo Nada más Hay muchos lugares Muy bonitos Y ahorita Como te dije Aquí estamos en invierno Ya va a terminar El invierno Viene la primavera Aquí sobre esta avenida Encuentras de todo Están las hamburguesas What a burger Aquí está una pequeña Gasolinera Unas A 2.29 Está el galón De gasolina Aquí no son litros También son galones Aquí es una tienda Aquí es un mercadito De puros chinos Bienamitas Coreanos Aquí se vienen A lavar los carros Para los que no queremos Lavar los carros En la casa Aquí es En inglés Se le llaman Shopping center A veces se me olvidan Las palabras en español No es porque Yo sea sangrón Pero es que a veces Te acostumbras Ahí uno compra el agua Por garrafón Aquí estos americanos Te venden de todo Ya casi preparados Nada más vienes Con tu garrafón Le metes Aquí es un Shopping center Como se le dicen Un centro de compras En español Ahí venden Helados Hot dogs Desayunos rápidos Por 3, 4 dólares El más caro Por 10 dólares Esta es una tienda Salvadoreña Aunque lleve el nombre De moreliana Porque supuestamente Es de México Pero no es salvadoreña Pero no importa Aquí Todos somos iguales Somos latinos Para siempre Latinos No vamos a morir Aunque estos güelos A veces no quieran sacar Pero ni modo En el campo No miras Güeros trabajando Más que puro Latino Mexicano Sabadoreño En la construcción Igual Mi hermano Bueno Te dejo Ahí estamos En contacto Estamos en contacto Pues sigo grabando Aquí Estos son Carros de renta Donde tú los rentas Por 100 dólares Al día Y los puedes Los puedes rentar aquí Y los puedes ir a dejar A otro estado O como le llaman Ustedes O no sé si le llaman Ustedes Departamentos Pues como te digo Aquí se manejan Casi por millas De aquí A la ciudad De Dallas Texas Son Unas 400 millas Son 250 millas Estamos hablando Como unos 500 kilómetros Más o menos Son como 4 horas De camino De aquí hasta allá Recorriendo 110 kilómetros Por hora Sin parar Aquí hay gasolineras Como en nuestros países Bueno en México Hay muchas iglesias No sé si en tu país Así sea Pero aquí existen Gasolineras Como en mi país México Existieran iglesias Porque el mexicano Como dicen por ahí Que es muy católico Porque siempre tiene La palabra de Órale Órale Para todos Decimos esa palabra Órale Órale Y dicen que por eso El mexicano es muy católico Porque siempre está orando Ese es un chiste De unos salvadoreños Hondureños Y Gente fuera De nuestro país Así que Espero que te gusten Los videos hermano Ya te dije Que cuando Salga yo Salga yo Cualquier lado Así Te voy a grabar Por donde yo vaya Por lo mientras Espero ir pronto Al centro Al centro A la zona Al centro comercial Más grande Que hay por acá Pero pues A ver Que día voy todavía Acá adelante Miró un carro Con placas Del Del estado Del estado Acá dentro Acá dentro De la ciudad Pues el límite Es 25 millas 30 millas 30 kilómetros Más o menos 45 millas Estamos hablando De 60 Kilómetros 65 50 Dependiendo La zona Donde vaya Uno Espero que te guste El video Son bodegas Empresas grandes El estado De Texas El municipio De Texas El departamento De Texas Es muy grande Yo vivo En la ciudad De Houston Yo mi velocidad Es de ahorita De 45 millas Ahí dice 45 millas Hermano Mira Estamos hablando De 50 kilómetros Nada más En este pedacito No puedo ir menos No puedo ir más Porque Me llega a ver El policía Y me puede multar Por ir despacio Tengo permitido 5 millas arriba Y 5 millas abajo 5 o 4 millas Nada más Aquí el policía Hay que tenerle miedo Por muchas circunstancias Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Cómo